Hola, 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 hola. Bienvenidos a mi nuevo canal, yo soy Yasmia Muñoz y empecemos con el video. Hoy es 28 de diciembre del 2017 y hoy vamos a concluir el año con una broma Ya que es el día de los inocentes Y como alguien que le quería hacer esta broma Y alguien con el que estaba hablando del día de los inocentes Es mi novio Bien, yo creo que muchas personas ya lo conocen Otras no Bueno, habíamos acordado que el que hiciera la peor broma Para el día de los inocentes Iba a pagar nuestra salida de aniversario de enero Aquí ya tengo el teléfono Se conectó a las 7 con 11 Y estábamos hablando de algo que me habían puesto En una red social que se llama Sarah Hub Bien, entonces me voy a tomar de esto Ayer le hice un... así como que me enojé Y hoy la excusa para hacerle la broma Va a ser de que me mandaron una foto Sí, va a ser contestar con letras de canciones De Song Leading's Prime Algo así, no es tan bueno Y vamos a ver qué tal nos sale Si se la cree o no se la cree Por cierto, aclarando, él cree que el día de los inocentes Según Londres o Inglaterra Que si no esté mal es en abril o mayo Más o menos por esa fecha José, se llama José Lo tengo como amor José Necesitamos Hablar Ya está en línea Ya se conectó Qué nervios Amor, estás bien Me voy a poner un... Me voy a poner medio... Una foto Ay no, qué nerviosa, se los juro Estoy nerviosa Estoy nerviosa Es que... Qué rayos te pasa Bueno, ya vamos a empezar con las letras de canciones La primera es... Just a little bit of heart De Ariana Grande I don't ever ask you Where you've been And I don't feel the need to Know who you with Mi... Ay, Dios Está llamando... No, 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 no Que se espere No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hoy no lo vamos a terminar el teléfono Tiene que... Verlo Con ella Vamos a ver qué contesto Él así como de qué Qué fatal De qué Dime amor Pero qué Dime amor Qué pasó Y con quién Elba Amor Estoy nerviosa Amor Contéstame No No Claro que no Se los juro Yo estoy que me muero De los nervios Te lo que siento Es que no entiendo Lo que me estás hablando En serio No siento que se les estoy trabando O sea, sí, pero no Me dijo Andar con otra chica Ja, ja Quizás mis hermanas Pero de ahí No, amor Quizás Me pasó antes de que tú Llegaras Pero de ahí no Oh, vale Ellos Dicen O yo digo Para que se la crea Vamos a agregar partes Mías Ya para que O sea, no se entienda Un poco más Juro Juro que me estoy poniendo Muy, muy, muy Muy nerviosa Amor Explícame Va Les voy a explicar Porque los puse Eso de que ellos En eso del comentario De Sarah Me decían Que yo era Una pedófila Porque ella es más pequeño Que yo O sea, son solo nueve meses Aclarando Que son solo nueve meses En realidad En teoría Tenemos la misma edad Estoy en un grado superior Por lo mismo que a mí Me levantaron Y dice Solo si es alguien Que me lleva mal amor No quiero que esa persona Arruine nuestra relación Ay, no Me siento súper mal Y hoy tuvimos algo tan lindo No Que ninguno Ahora nos vamos a pasar Creo que ya eran Las partes importantes De Just a little bit of your heart Que si le ponía el coro De por sí se iba a dar cuenta Entonces Me voy a ir por I have question De Camila Cadillo Escribe Rayos Ya estoy muy nerviosa Se los juro Y más cuando estoy nerviosa Me pongo súper roja Entonces si me miran Súper roja Es por lo mismo Porque estoy nerviosa De ya ser el primer video Y el primer video La broma A mi novio O sea, muchas cosas a la vez Pero Pues nuestro amor Es mejor que ninguno Ay, no Pero Juan No usamos Los himnos de interrogación Al inicio ¿Para qué algo? O sea, así Empieza la canción Tal vez se dé cuenta Porque O sea, si escucha Canciones en mi mis Pero Dudo mucho que se esté Recordando ahorita De algo Si escucha un ruido Mi hermano está vagando Por los cuartos Aquí estoy Aquí estoy No me iré Ay, Dios mío Y eso lo sé amor Pero lo de siempre Trato y quiero hacer Es hacer que salen Esas heridas Ay Te importa ¿Por qué no te importa? Se los juro que me está matando la culpa Yo me siento muy culpable Él no ha sido malo conmigo Claro que me importa amor Ay, rayos No Mi linda Termino la canción Y le digo Te muestro la foto Y ahí está la foto Donde dice Felicidades de los instantes Amor, hago todo lo que está A mi alcance Para ser mejor para ti Le voy a poner Nadie Lo estuvo Sé que tú me diste Todo Todo lo que tienes Y yo quiero hacer lo mismo No estás Y yo estoy Aquí Esa parte de la canción Juro que me mató Cuando la escuché Porque es muy, muy, muy triste Amor Aquí estoy Dime qué necesitas Ay Como te dije ayer Ay, no No, no Saqué la conversación de ayer No Es que la conversación de ayer Estuvo tan fuerte Perdón mis caras Hagan memes con ella Le doy permiso Mi cara es un meme De por sí Si necesitas Alegarme O algo Estoy para ti No, sí Me lo dijo Si quieres alegarme Por alguien más Hazlo Si quieres pegarme Hazlo O sea De todo me dijo Hazme Hazme y hazme Amor Sé que esto Empezó por lo que te enviaron Eso de Sarajá O como sea Que se escriba Vale Esas son las últimas partes Donde se escucha Que Ay, está escribiendo Juro que me estoy muriendo Por dentro No, yo me siento mal Yo me siento muy, muy mal No sé Pero juntos buscaremos una solución A la madre Claro que podemos hablarlo ¿Quieres Ver La foto? Es que Juro que me estoy sintiendo Súper mal Entonces yo creo que Aquí va a acabar la broma Porque me siento súper mal Creo que no es tu culpa Sino mía A la madre No, no, no Ya, ya Aquí acabo Aquí acabo Creo que alguien va a pagar Salida de aniversario Me puso que va a llorar No, no, no Amor Es cierto ¿Recuerdas? A la madre No Me asusta Esa mujer Bueno, creo que Lo voy a llamar Lo voy a llamar Para decirle que es una broma Porque yo también me siento mal Te voy a odiar Contéstame Amor 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 Amor, perdón ¿Sabes qué? Saluda a la cámara Te llamamos ratos Bueno, sí se la trago Él realmente me cree en muchas cosas Pero yo le dije 28 días de bromas Le había dicho la fecha Pero le creía que eran abiertos Muy bien chicos Creo que esto ha sido todo por el video Yo creo que me siento súper mal Por haber hecho la broma Pero bueno, las cosas están bien Nos enojó Y bueno, creo que eso ha sido todo Por el video de hoy Para mí ha sido un gusto Haber empezado en YouTube Hoy 1 de enero Inicio de año Un nuevo comienzo Mis redes sociales van a estar apareciendo aquí También van a estar en la cajita de la descripción Me pueden dar like Si les ha gustado Comenten en qué también puedo mejorar Si les ha gustado Y vamos a seguir subiendo videos Por cierto, este canal ya había estado usado por mí Para subir book trailers O cosas así por el estilo Bueno, creo que esto ha sido todo por el video Nos vemos en el siguiente video Sigan stalkeando a la gente Y sean felices Bye